El papá de tu papá También bailar y vacilar en la playa Y en realidad, con todo eso quiero gozarlo contigo y nadie más A la larga tú verás que me tendrán que aceptar Pues ya me gane el cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayuden con tu abuelo y tu papá Le gane el cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayuden con tu abuelo y tu papá Si yo a tu abuela le mando flores y ya me deja entrar a la sala Pero tu abuelo no cuadra y me dijo que no Que por tu casa ni me acercara Le gane el cariño de tu abuela y tu mamá Y yo me lo gané Para que me ayuden con tu abuelo y tu papá Ay dame un poquito de tiempo y vas a ver lo que pasa Que yo con mi chiste y con mi cuento voy a quedarme en tu casa Le gane el cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayuden con tu abuelo y tu papá Mire y es que tu abuelo no me soporta Y no me quiere tu fe Aunque tu abuela y tu padre le dicen El muchacho es lo más nice, lo más nice Le gane el cariño de tu abuela y tu mamá Y yo me lo gané Para que me ayuden con tu abuelo y tu papá Y tu mamá me deja entrar